La Reconquista La Reconquista Iré, yo caminaré Como Reino Unido Siempre la conquista Y en la división me pongo atrasado Y Dios me dice que en esto persiguió La Reconquista de una visión que fue lanzada al abismo Por el terrorismo pendiente al protagonismo Cataclismo causado por el maldito egoísmo Se olvidan del reino para pensar en ellos mismos Un organismo vivo con un solo objetivo Dar a conocer a Cristo como un ejército masivo De guerreros que van a la Reconquista Dando la gloria que en la cruz fue el protagonista Duen de Radical Melody A la Reconquista De lo que por Cristo fue establecido Esa es la razón por la cual canto en el Reino Unido Parte 2, prestaga atención y grábate en mi voz Que donde habita la discordia mi hermano nos reina Dios Es que formo parte de un equipo de vencedores Dignos representantes del Señor de los Señores Así fue bueno lo que sucedió diez años antes No se compara con lo que ha de manifestarse Para la Reconquista iré Yo caminaré Yo caminaré Como Reino Unido Siempre a la conquista Pero me determiné Y dio un cambio drástico Magnífico Todo un proceso Y sigo adelante Impresionante Impresionante Y formo parte de la generación Que cambiarán el juego Tenemos al juego Y esta vez Vamos a ubicarte Dios me llamó Y yo respondí a su llamado Y le encomienda que el género Se ha reconquistado Unido bajo una sola visión y formato Y este servidor forma parte del liderato Una nueva década Un nuevo tiempo Se levantan nuevos líderes en el movimiento Teniendo claro la necesidad De la población Con la misión de impactar nuestra generación Reconquistando lo que muchos daban por perdido Volviendo a la esencia Recobrando el sentido Lo previamente alcanzado No estamos conformes Vamos por bajo nuestros coraciones Uniformes Uniformes He terminado Si no pueden convencernos A la Reconquista hemos regresado Estuvimos en secreto con el Eterno Y una nueva misión se nos ha agarrado A la Reconquista iré Yo caminaré Como Reino Unido Siempre a la conquista Porque la división no causa atraso Yeah Año 2013 Luego de una década se levanta Nuevamente un ejército Dedicados a cambiar La historia de esta generación Caldetronics No te confunda United Kingdom 2 United Kingdom 2 Vamos a la Reconquista A la Reconquista A jueguen Bell Music United Kingdom United Kingdom 2 A compañía que no se llama La grandeza escondida Toda la nueva generación Michael Prats O Manny Montes El Prasi Michael Prats Duen De Radical Menos J Dan Baby Nori Baby Nori J Dan El que no se quita Caldetronics El de la formula Jax on the Supersónico A la Reconquista A jueguen Bell Music Y te vien A la Reconquista Jajaja